El equipo, el señor Néstor Oscar Cravioto, no va a ser en modificación alguna, simplemente la de Bernardo Cuesta en reemplazo de Maximiliano Baxter, el paraguayo. Vamos con la alineación para detallarle cómo va a formar el equipo atigrado el día de mañana, con Daniel Baca en portería, en el sector defensivo cuatro hombres, Diego Guayar, Centurión, Fernando Martelli y Jair Torrito en el sector defensivo. Castro va a ser el único hombre de contención, aunque tiene otra función, también de alimentar el trabajo de Chumacero, que también va a tener gran llegada, al igual que Ernesto Cristaldo por el sector izquierdo. Más adelantado, usted ve un rombo perfecto de cuatro hombres en el medio campo, y será Pablo Daniel Escobar junto a Rodrigo Ramallo y Bernardo Cuesta. Va a ser un equipo netamente ofensivo, así lo ha manifestado su entrenador Néstor Oscar Cravioto para el día de mañana. Ahí está la consigna clasificar al grupo cuatro de Copa Libertadores de América. El internacional ya lo espera, jugaría en el día martes de Chaya, posteriormente con la U de Chile y también con el equipo del MLE. En este grupo cuatro, los rivales del plantel.